El sábado se va a desarrollar la Sexta Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, donde el presidente guatemalteco, Tópez Molina, expondrá puntos enfocados a la lucha contra el narcotráfico y también la erradicación de la pobreza. El presidente de la República presentará en la Cumbre de las Américas la propuesta de Guatemala en diversos temas, entre ellos la lucha contra el narcotráfico, la pobreza y la seguridad. En el tema del narcotráfico se enfocará en las cuatro alternativas antes presentadas. La primera de ellas es el endurecimiento en la lucha contra el narcotráfico, con lo que se busca que el producto incautado durante el trasiego o fabricación sea compensado económicamente por los países de destino. La segunda propuesta es la creación de una corte penal con jurisdicción regional para oxigenar los procesos judiciales en contra de narcotraficantes. La tercera propuesta se refiere a la despenalización del tránsito de drogas y la cuarta propuesta es la despenalización de la producción, tránsito y consumo de las drogas, aunque siempre con límites y normativas. Según el Presidente de la República, es importante que los países que han implementado programas sociales los institucionalicen y de esta manera erradicar la pobreza. La propuesta que sí le damos es la forma de cómo nosotros aquí logramos institucionalizar los programas sociales ahorita con los primeros pasos que estamos dando con el Ministerio de Desarrollo Social y que verdaderamente hacer un énfasis en que estos programas deben de ir a la gente que más lo necesita y debe de evitarse las tentaciones clientelares y las tentaciones políticas. Aseguró que el tiempo para la intervención es breve, pero que buscará que sus homólogos tengan la intención de dialogar para erradicar los problemas de la región. Con imágenes de Danilo Peñate, reportó para Noticias T, Tulsa Rivera.